Si esta cultura es socavada, entonces nosotros entramos en la cultura del miedo. El problema de la cultura de temor es que puede funcionar muy bien a nivel industrial, pero en realidad funciona muy mal si nosotros queremos innovación y si queremos creatividad, que es la base del éxito en la era de la informática a largo plazo. Porque si estamos en un estado de temor, la reacción más natural es que cuando nosotros nos sentimos amenazados comenzamos a actuar en la forma más protectora o autodefensiva posible. Lo último que se nos ocurre es entrar en interacción con los otros porque los vemos como una amenaza y es un juego de sobrevida el que se da de supervivencia. Y en el estado de temor lo que viene último a nuestra mente es la idea de que vamos a jugar con nuevas ideas. Nosotros tratamos de mantenernos en un lugar seguro y esto toma la base de dos elementos, de la edad de la información o de la era de la información que les ha demostrado, les he demostrado antes, que es este elemento de enriquecer la comunidad y este elemento de innovación que tiene que ver con la pasión creativa. Entonces, a mí me parece que uno tiene que cada vez más sistemáticamente y conscientemente invertir en estos elementos, aun cuando no estemos en el mundo de la computación o de open source. pero cuando uno tiene sueños, también tiene que estar preparado para el otro lado de la moneda, la otra cara que viene con el sueño, que es la característica de la persistencia, de la perseverancia, y de completar algo, de terminar, de no ceder, de no rendirse en el momento de realizar las pruebas. La gente no lo sabe, pero cuando Linus lanzó su sistema operativo, realmente lo estaba testeando. Estaba testeando si él creía o no en su idea, porque uno de los gurús en sistemas operativos más famosos, un profesor de la universidad, le había mandado a Linus un correo electrónico que decía que tenía que estar contento de no ser su alumno, porque con esta cosa seguramente no hubieras pasado el curso. Y se necesita mucho coraje de una persona de 21 años para no amedrentarse cuando el cosmos se pone en contra de ellos. Y me parece que es esta capacidad que diferenció a Linus de las otras alternativas con las cuales competimos. Pero no se trata del talento en realidad, sino que de cómo se combina con la perseverancia y realmente de completar las cosas, de llegar al final. Yo utilizaría una metáfora. Cada vez que una persona o un grupo de gente tiene una idea especialmente ambiciosa, parece producirse este fenómeno que yo llamo la prueba del cosmos, que cuando el cosmos nota a un grupo de gente o una persona especialmente entusiasmados acerca de una nueva idea, el cosmos entonces envía gente no entusiasta con el solo mensaje de decirles, no les va a funcionar. Y yo no veo esto como algo malévolo por parte del cosmos, es como una prueba del cosmos, que nos está preguntando, ¿realmente son serios con respecto a esto? ¿Realmente están comprometidos? Porque ustedes, si se rinden, quiere decir que realmente no estaban comprometidos tanto con esa idea que tenían. Y en relación con esto, hay una cita muy famosa relacionada con la ley del cambio en la historia. Nosotros hablamos de movimientos grandes e individuos, es de Kantik. Y él dijo que hay cuatro puntos. Esta es una cita directa. En primer lugar, te ignoran. Luego, se ríen de ti. Luego, te combaten. Y finalmente ganaste. Si uno puede manejar esta ley, entonces, puede aprovechar este potencial de la ética del trabajo creativo o de la ética hacker para lograr cosas maravillosas cuando uno ve que las cosas se acumulan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!